qué tal cómo están amigos en esta ocasión les traigo está esta belleza es una smith anguasón del secreto del servicio secreto especial de eeuu en calibre 32 en muy buen estado como ven de apertura basculante cachas originales de cinco tiros y muy bonita pieza con rayado perfecto un rayado muy bueno para los años que tiene esta pieza secret servers especial y 32 smith en hueso muy bonita pieza a mi consideración ha sido de las pocas piezas que he tenido en este estado bueno realmente es la única que he tenido en este calibre y en estas condiciones espero les guste y no se les olvide darme un like las manchas que se ven aquí es porque la aceitamos pero realmente está en muy 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 buen estado creo que fue un poco de exceso de aceite hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo y bueno hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver